... Poetas en la radio, dos puntos, un espacio dedicado a poetas actuales. Desde la UNED queremos dar a conocer la obra de mujeres, poetas y escuchar en su voz la lectura de su propia obra. Una propuesta de Ana Zamorano, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y directora del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer en la UNED. Ana, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Miguel, muchas gracias, encantada de un nuevo programa. En este espacio contamos siempre con la colaboración imprescindible de Rosa García Rayego. Rosa, un saludo, ¿cómo estás? Pues hola, buenos días, pues encantada de estar aquí, como siempre. Rosa García Rayego es profesora del Departamento de Estudios Ingleses en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la misma Universidad Complutense de Madrid, es crítica literaria y, sobre todo, poeta. En el espacio de hoy, Poetas en la Radio Dos Puntos, tenemos con nosotros a Guadalupe Grande, poeta, crítica literaria y ensayista. La literatura, el arte y el compromiso social acompañan su trayectoria cultural y vital desde siempre. Guadalupe, un saludo y gracias por acudir a esta cita con la Radio de la UNED y con la poesía. Hola, Miguel, gracias a vosotros por invitarme y por el trabajo que lleváis haciendo todos estos años con tanto entusiasmo y diligencia. Es una colaboración, ya comentaba antes, de Rosa García Rayego, que quiero que nos presente a nuestra invitada de hoy en el programa Poetas en la Radio Dos Puntos. Rosa. Pues Guadalupe Grande Aguirre nació en Madrid en 1965. Es licenciada en Antropología Social. Ha publicado los siguientes poemarios. El libro de Lilith, Premio Rafael Alberti, 1995, La Llave de Niebla, 2003, Mapas de Cera, 2006 y Hotel para erizos, 2010. Previamente, en el año 2009, aparece una antología de su obra traducida al francés con el título de Métiere de Crisalide. También Guadalupe Grande es traductora y crítica literaria. Ha colaborado con El Mundo, El Independiente, Cuadernos Hispanoamericanos, El Urogallo, entre otros periódicos y revistas. Es asimismo coeditora, junto a Félix Grande y Antonio Hernández, de las obras completas de Luis Rosales. En la actualidad, es responsable de la actividad poética de la Universidad Popular José Hierro, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Hija de los poetas Francisca Aguirre y Félix Grande, y nieta del pintor Lorenzo Aguirre, confiesa a ella misma la inmensa fortuna que fue haber conocido y convivido con artistas, poetas e intelectuales que visitaban el domicilio familiar con frecuencia. Hablamos de Carlos Edmundo de Ori, Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Olga Orozco, etc. Y los coetáneos de su padre, Fernando Quiñones, Diego Jesús Jiménez, Eladio Cabañero, etc., entre otros. Guadalupe, es parada obligada. Yo creo que a nuestros oyentes les gustará escuchar, referirnos a este punto biográfico tuyo. ¿Cuáles son los recuerdos, las impresiones a este respecto de así como niña en casa o como adolescente? ¿Qué quieres comentarnos? Bueno, ya he aludido a ello Rosa. Yo no tengo más que gratitud porque fue una fortuna, una inmensa fortuna. La casa de mis padres era una casa abierta. Y la época también, a partir de un momento, fue una época muy abierta. Entonces, se recibía mucha gente, venía mucha gente de Latinoamérica. Fue un periodo muy efervescente y con unas relaciones con la comunidad intelectual hispanoamericana muy intensas. Mi padre estaba entonces en cuadernos. Y bueno, era una época, o al menos lo que yo recuerdo, de gran intensidad. Se vivía todo con mucha intensidad, la literatura, la política, la poesía, el compromiso, la problemática de vivir. Y yo eso lo he atravesado con los ojos muy abiertos y lo agradezco enormemente. Guadalupe Grande inició su actividad poética con el poemario El libro de Lilith, 1996. Así se abre este poemario. Dicen antiguos textos que antes de Eva fue Lilith, creada de sedimento e inmundicias a la vez que Adán. Dicen que no se quiso someter a la voluntad de éste y que pronunciando el nombre inefable de Dios se elevó en el aire y abandonó el paraíso. Dicen que rechazó el perdón y que nunca quiso regresar. Nos vemos obligadas a hacer aquí una breve referencia al poemario El don de Lilith, de la poeta Andrea Luca, 1990, que también indagaba sobre los orígenes, sobre un punto primigenio. A este poemario hicimos también referencia en su momento cuando la poeta Andrea Luca fue la invitada en uno de estos programas. Aquí la revisión de los estereotipos patriarcales en relación con las categorías de los conceptos de femineidad y masculinidad fue ya resaltada por la crítica para el poemario de Andrea Luca por Marina Llorente Torres, que destacaba la tarea transformadora y reinterpretativa de la tradición religiosa del discurso judeocristiano, presentado en la Biblia como constituyente del eje organizador. La voz poética, al igual que ocurría en el poemario de Andrea Luca, identificada en el poemario de Guadalupe Grande con Lilith, no creada de la costilla de Adán y que no quiso someterse a la voluntad de éste, reescribe a sí mismo las escrituras tradicionales bíblicas, subirtiéndolas en esta reinterpretación. Así, Guadalupe Grande recoge esta misma tradición, dándole también la vuelta al mito original para construir una posibilidad de futuro a partir de una tradición diferente. Guadalupe, es así como ves tu propio poemario, es decir, como un punto de partida para poder reestructurar un poco lo que es no solo la tradición judeocristiana, sino también la visión de la mujer, imagino, de alguna forma. Hemos hablado del poemario de Andrea Luca, se entronca en una misma tradición, ¿hay coincidencias o no? Bueno, el tema ya es una sobrada coincidencia como punto de partida. Yo creo que toda actividad poética, que sea exactamente eso, parte siempre de una zona de transformación. El propio concepto de lenguaje poético es un viaje a la transformación, es un viaje al cambio, a la costumbre lingüística, al estereotipo lingüístico, a la gramática. Entonces, digamos que eso forma parte sustancial. La idea de la transformación y de la subversión forma parte sustancial de cualquier proyecto poético. En este caso, sí, había una voluntad de transformación, no tanto de la textualidad bíblica, que está tomada en su anecdotario, pero no tanto de eso, como del mito, del hilo narrativo. En términos textuales, más en discusión con la tradición cristiana a secas, que es bastante menos dada que la tradición hebrea a la reinterpretación del texto. La tradición hebrea está en eso, en tronca, con esa vocación hebrea de repensar, recalibrar, redefinir sistemáticamente el libro. Y sí, me interesaba el discurso con el patriarcalismo o la conversación y me interesaba también el discurso o la conversación con la idea de paraíso, con la idea de premio, con la idea de vencer en lugar de fracasar. Este poemario alterna poemas breves con otros más extensos y en un apéndice final titulado Otros rostros de Lilith se recoge esta leyenda desde el Génesis, desde la Biblia hebraica, desde los mitos hebraicos, también desde la literatura. En concreto, se cita también la referencia que se hace a Lilith en el Fausto de Goethe o en el libro de los seres imaginarios de Borges. El propio apéndice ya se haya introducido por una cita de Kafka que dice la leyenda intenta explicar lo inexplicable, ya que proviene de un fondo de verdad, debe terminar en lo inexplicable. A su vez, y a modo de versículos, el apéndice citado, al igual que todo el poemario, se haya introducido por versos breves, siempre en letra cursiva, que parecen tener un sentido oracular. Este, por ejemplo, es el que introduce el apéndice. Preguntas como ausencias, dudas como destierros, llueve, llueve, no para de llover. También en letra cursiva está escrito el largo y bello poema que abre el libro. Es tiempo de la cosecha del humo. Ha llegado el momento de trasegar con la ceniza, hacer pan con las pavesas y repartir esa ausencia que nos queda entre las manos. Es un epitafio el rostro de los días. Y también mi rostro es un epitafio. Unas pálidas palabras que una vez estuvieron llenas de furor y ardieron con más tenacidad que tu rencor, padre. Era necesario quemarse, era necesario dejar que ardiera mi rostro de boca en boca hasta llegar al hueso y luego calcinarlo hasta llegar al humo y su desolación. Vino antes el vuelo de las polillas y mi nombre se preñó de oscuridad. Dicen que he engendrado la estirpe de la furia, pero no lo creo así. No toda oscuridad es alimaña, ni toda luz arcángel. Mi rostro es un epitafio, mis palabras se han deslizado en el desierto dejando unas huellas que son harapos de fugacidad, unas huellas más temblorosas que el diminuto rastro del escarabajo sobre la arena. Inauguré un páramo en el que impera el aliento del desahucio. Lo que una vez fue irreverencia es hoy amargo cansancio. También vamos a hacer un intento de lectura del poema final de este poemario. Es el titulado del destierro. Todo es materia de traición y tránsito y quien diga otra cosa miente. El verdadero fulgor es el de las sombras. No hay otro resplandor que las cenizas. Desde esta calle que un día fue páramo y antes que páramo fue bosque y primero que todo deseo en tu palabra tiempo detenido en tu garganta que finalmente tuviste que escupir al mundo, padre, vuelvo la cabeza hacia aquel instante y renuncio a las migajas de tristeza que me ofreces. Si son la última oportunidad de redención. No voy a cultivar el llanto ni pienso aceptar el consuelo de ese destierro. El segundo poemario de Guadalupe Grande es el titulado La llave de niebla del año 2003. Este poemario posee un registro completamente diferente. Es mundo urbano. Está centrado en la ciudad de Madrid, casi de forma expresionista, en un sentido cartográfico. Podríamos decir que la voz poética se comporta en su propia ciudad como si fuera la de una turista, viendo su funcionamiento. Hay poemas dedicados a las farolas, a las zanjas, a las líneas de metro. Son, en gran medida, poemas plásticos de la mirada y el cruce del origen de haber nacido y vivido en Madrid. Vamos a leer aquí el fragmento de un poema titulado Centro comercial. Un fragmento, el final del poema, que dice así, Tienda de los desamparados, se vive lo que se recuerda y lo que se ve. He venido a comprar unas trenzas y un balcón. He venido a comprar ceniza para mis ojos. He venido a comprar la maleta en la que mi abuelo guardó sus pinturas para siempre. He venido a comprar el barco en que debieron embarcar para continuar mirando el mundo y que terminó encallado en esta casa. Esta casa en la que mi madre se asomó a esta ciudad con los ojos heridos de estupor, heridos de esa edad más vieja que el tiempo, esa edad que sufren las trenzas cuando las peina la espuma de la muerte. He venido a comprar este balcón y este pasillo y esta habitación, esta casa sin azogue, esta ciudad sin palabras, mi infancia asomada a aquellas trenzas, mi infancia encallada en esta calle sin barcos, en esta pizarra en la que ahora dibujo el que. He venido a comprar ceniza para mis ojos, ceniza con la que aprender a ver. Tienda de los desamparados, para mirar hay que saber arder. Tienda de los desamparados, vivir para ver. Guadalupe Grande ha llegado a admitir que es una poeta poco autobiográfica. No le interesa escribir sobre ella misma, sin embargo, el legado de los antepasados sí es interesante, sí debe sostenerse, y la memoria histórica y la personal sí son esenciales para ella. Esto es lo que quizá se pone de manifiesto en este fragmento del poema Centro Comercial que acabamos de leer. También, en el poema Farmacia de Guardia, en el que la memoria se concentra en la figura de su padre, encontramos esta referencia al final del poema. Padre sin bicicleta se ha asomado al puente. Por el escuálido río navegan hacia las urbes del tiempo los pinceles del abuelo muerto. Una ambulancia cruza por los trigales mientras madre remienda las vendas de la edad. Encuentro en fin, los padres, la madre, todo lo que hemos hablado de lo que has vivido, pero también es la idea de, voy a decir, la estampa, la fotografía, la imagen, algo que como que queda. No lo sé, Ana, yo trabajo un poco a tientas, la verdad es que no tengo teoría previa. A posteriori uno se asoma y sobre todo la mirada de los demás también te va dando pistas de por qué. La llave de niebla no nació con una vocación de ser un libro plástico, pero sí nació con, o se gestó y se fue haciendo con la idea de mirar el espacio en el que vivía, tomar medida, tomar conciencia como espectadora de eso y no sé si de manera lógica se podía haber resuelto de otra forma, pero de manera lógica se resolvió con cierta plasticidad porque fue un libro muy de mirar, de pasear mucho por Madrid, meterme líneas de autobuses, meterme en los metros, ir con el cuaderno anotando y ese fue el trabajo de campo. Entonces, la lógica poética me devolvió esto. Y sí, sí, la memoria es parte esencial de todo lo que hago. Empezó siendo la memoria antropológica, que es al fin y al cabo lo que estudié, continúa siendo la memoria familiar, la memoria histórica, la memoria del país y es, diría casi que el intento de rescatar todo lo que fue sueño y no se ha cumplido. Y la apisonadora de la historia pasa sobre esos dignísimos sueños de la dignísima gente que ha intentado con mayor o menor fortuna colocarnos en el mejor de los sitios posibles. Eso a veces se ha conseguido, a veces se ha traicionado grandemente. Y esa memoria a mí me interesa por sobremanera. En cuanto a la forma, en este poemario, La llave de niebla, coexisten poemas largos, poemas más breves, el verso es libre, es poesía cotidiana, existencial, a veces algo inquietante, en la que parecen abundar las preguntas más que las respuestas. Por ejemplo, tenemos aquí un poema que puede reflejarlo algo. No lo comprendo. No sé por qué hay que ir tan depresa. No entiendo por qué hay que caminar tan rápido, ni por qué es tan temprano, ni por qué la calle está tan enturbiada y húmeda. No entiendo qué dice este rumor en tránsito, este siseo infatigablemente frágil. Ni sé a dónde llevan tantos pasos con la obstinada decisión de no perderse. Vaya, hay más preguntas, ¿no? Muchas preguntas, más preguntas que respuestas. Es así, Guadalupe. No creo que la poesía tenga vocación de responder nada. En cualquier caso, nada en una sola dirección. Sí, claro. Y cuantas más preguntas se pongan sobre la mesa, más posibilidades de un caleidoscopio de respuestas tenemos. Y el problema es que nos suelen contestar. Vamos a preguntar, el problema es que nos suelen contestar y no nos suele gustar la contestación. Es verdad. Es una característica, en fin, la de las preguntas que es lo que dices tú, es bastante, se repite. Pero no es un recurso retórico, ¿sabes? Rosa, no, es en realidad lo mismo que puedo confesar o decir, no he hecho mano directamente de mi experiencia cotidiana, personal, o más confesional, porque no he hecho mano de ese material. A la vez tengo que decir que no he hecho mano de ningún otro material. Sí. Y el problema está en que yo me hago constantemente esas preguntas. No son un recurso, son la sombra de mi persecución. Es que a veces es la pregunta, la exploración. Mira, me estaba acordando de una anécdota, en fin, de Gertrude Stein y Alice Vitoclas y cuando estaba muriendo Gertrude Stein, Alice le decía, Gertrude, ¿cuál es la respuesta? Dime, ¿cuál es la respuesta? Y Gertrude le contesta a Alice, no Alice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Y eso es un poco lo que estamos comentando. Claro, y tiene que ver con esa cita de Kafka, ¿no? Es decir, puesto que partimos de la veracidad, alcanzamos lo inexplicable. Sí, sí, tiene que ver, sí. Desde luego, sí. Bien, pues tenemos también el último poemario, hasta la fecha, titulado Hotel para erizos, 2010, y que lleva en portada un detalle del dibujo de su propio abuelo, sí, 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 Lorenzo Aguirre. Es un apunte de una caricatura de mi abuela. Que nos hace volver de nuevo al papel central que el recuerdo, la memoria, tiene para Guadalupe Grande. El poemario está dividido en dos partes, la segunda titulada Mapas de cera, que fue publicado con anterioridad en 2006, y que ahora se recoge en este poemario. Esta segunda parte, Mapas de cera, se abre con unas palabras del dadaísta Tristan Tzara, que dicen así, las campanas suenan sin sentido, y nosotros también. Una pregunta un poco inquietante, desasosegante, estas palabras de Tzara, como la propia filosofía dadaísta, ¿compartes, quizá, de alguna forma, este pensamiento de Dada? No estoy muy segura, de que esa cita, la cita no pertenece a, digamos, al ideario dadaísta, sino a un libro de Tzara. Y vuelve a estar en diálogo con la cita del libro de Lilith, que en ese caso era de Dostoyevsky, amar la vida más que a su sentido. Uno tiene obsesiones, una tiene obsesiones, se repiten, se reiteran, se vuelve a ellas de manera, valga la redundancia, obsesiva. Sí, creo que las campanas suenan sin sentido y nosotros también y que simultáneamente hay que amar la vida más que a su sentido. Pero que la vida sin sentido carece de sentido y en esa contradicción nos movemos. Sí. Pues, de la primera parte del poemario creo que Ana tenía intención de leer un fragmento de un poema titulado Post Scriptum para un poema borrado que, de nuevo, nos acerca al recuerdo familiar. Madre, padeció hambre, suele suceder después de una guerra. Quedaban las mondas de patatas, las de naranja en primavera, flores de acacia, pequeños copos dulces, opulencia de la imaginación. Cualquier cosa parece buena para llenar el abismo del hambre. Bien, pues podemos decir que hay ámbitos expresivos bastante diversos dentro de la obra de Guadalupe Grande que es poeta lírica, es poeta épica y es poeta social. Hay asimismo una concepción bastante distinta en cada uno de sus poemarios, tal y como hemos querido poner brevemente aquí de manifiesto. Y quisiéramos o quisiera yo acabar estas referencias a su obra con una pregunta. Sabemos, hemos comentado que ella es la responsable de la actividad poética de la Universidad Popular José Guerro y sabemos que realiza diversos talleres de poesía que llevas a cabo ahora mismo en la actualidad. También sabemos que tiene una faceta crítica interesante y la pregunta aquí sería si, cómo ves, cómo ves qué opinión te merece como experta y el panorama poético español actual. Yo soy cualquier cosa menos experta. Bueno, experta. Por lo menos te dedicas a ello. He dedicado mi vida a fugarme de todo lugar donde podía sentirme cómoda. Con lo que si fui crítica durante unos años, abandoné la crítica hace largo tiempo, de vez en cuando sigo escribiendo, pero es complejo. Es complejo, sí. Es complejo. No sabría decirte en realidad porque creo que afortunadamente la poesía contemporánea, es decir, escrita por gente digamos menor de 50 años, vamos a poner por ejemplo ahí la frontera, se ha diversificado, fugado y expandido en una cantidad de direcciones que son muy difícilmente abarcables. Contra todo pronóstico la globalización no ha producido una comunicación permeable en su vastedad sino creo que una gran atomización. Entonces hay mucha gente trabajando en muchos ámbitos y es complejo tener acceso a todo eso. Con esto quiero decir que cuando más o menos yo empecé a escribir tener una noción más o menos abarcadora si uno estaba atento de cuál era el panorama no era imposible. Creo que ahora lo es. Lo es. Creo que hay una buena salud en la medida en que hay mucha gente trabajando, mucha gente joven trabajando. Creo que hay una buena salud en la medida en que hay una notoria incorporación de mujeres al trabajo poético y eso es muy saludable y muy importante. Creo que hay una buena incorporación de poetas no tanto así de editoras y bueno programadoras que también debería haberlo que eso genera otras estructuras y otros no me gusta la palabra canon otras derivas. y creo que todo eso es bueno que es bueno que se hayan difuminado digamos posturas muy polarizadas que no que eran simplistas y no beneficiaban a nadie y que en esta diversidad seguro que tiene que haber una enorme cantidad de voces de hecho podría nombrar 20 pero no lo voy a hacer porque debería nombrar 50 pero que lo hay y hay varios centros de trabajo varios espacios donde están pasando cosas muy interesantes y creo que buena parte de ellas abandonando cosa que me parece igualmente muy interesante un anclaje en una tradición etnográficamente hispana creo que los momentos más afortunados de la poesía contemporánea española han sido momentos de contaminación por ejemplo con Latinoamérica que esa contaminación ha venido a través y con la poesía de vanguardia por ejemplo que ha venido a través de Latinoamérica porque aquí el peso el peso del imperio es muy severo y es difícil sacudirse esa tradición y bueno y poner oídos a otras voces y a otros caminos y que ahora bueno eso también tiene sus costos ¿no? tiene sus problemas pero la problemática es menos dificultosa que la certeza yo hay un apartado que también en fin por terminar ya es la parte visual de Guadalupe Grande es una gran fotógrafa y tiene un concepto que se llama los poemas los videopoemas en fin invitamos a los oyentes a visitar tu blog porque ahí los pueden los pueden apreciar y los pueden ver y en fin me gustaría un poco que comentaras esa intersección entre la poesía y la imagen la imagen que es es muy interesante creo bueno a mí me gusta pensar que que la poesía se desarrolla en múltiples ámbitos y de la misma manera en que no creo estrictamente en el poema como como el ladrillo constructor de la de la cuestión poética creo que ya la poesía tiempo a ha trascendido esa forma ya no hablo del verso ya es decir hablo del poema como creo que la plástica no está en un lugar distinto no me he metido en el teatro probablemente pues porque la vida no me ha dado esa posibilidad y me puso una cámara de fotos como me puso pinceles en un momento determinado pero podría haber estado haciendo cualquier otra cosa en la en esa convicción de que el género es lo menos importante y el trabajo que hago con la imagen se parece enormemente a lo que hago con la poesía trabajar con restos trabajar la composición el collage lo que oigo lo que recojo lo que me llega voces fragmentos imágenes encontradas un poco chamarilear Guadalupe muchas gracias gracias a vosotros yo quisiera solicitar a Guadalupe si nos podía leer alguno de sus poemas tenemos como hábito cerrar este programa con la voz de la protagonista de la poeta entrevistada leyendo su propia obra muy bien pues como no comentábamos antes tengo la mala costumbre de no escribir mucho poema breve voy a leer un solo poema que es larguito y es un poema de de hotel para erizos que se titula Gatas pariendo y es una especie de poética ya ha citado Rosa algún fragmento pequeñito del poema así escuchas las cosas de tu vida como el maullido de un gato al fondo del jardín te despiertas de madrugada y oyes al fondo muy al fondo ese remoto ese remoto maullido de gato recién nacido y un verano y luego otro y otro más hasta llegar a esta noche al fondo del jardín al fondo así escuchas las cosas de tu vida así escuchas las cosas del mundo a oscuras de noche de noche palpando el susto de no entender o el de no querer hacerlo y ese gato que no para de maullar y es una pequeña herida no sabes de qué no sabes de quién pero ahí está insistiendo clamando de hambre y noche al borde del peligro al borde del abismo al borde del jardín un coche un faro luego nada y continuarán los maullidos más obcecados que tú y si no al tiempo al próximo verano hasta la próxima canícula sonido desvalido como una onomatopeya tan poco lírica que no la puedes escribir ¿qué pensaría nadie? ¿y quién es nadie al leer esa onomatopeya tan líricamente escrita tan ridículamente sonora tan de viñeta de posguerra pero suena suena cada noche y tú para bordear la herida te dices que así empezó todo con una onomatopeya con un sonido tan innombrable como ahora el insistente maullido del gato recién nacido convocándote a dónde pidiéndote que o quizá algo peor tal vez nada te convoque y tan solo te despiertas en medio de la noche para ser el precario testigo que no puede traducir una onomatopeya eso te dices para bordear la herida escuchas el mollido del gato has visto un hombre sin brazos al borde de la limosna has rozado la pierna perdida del animal en el pantalón doblado sobre el muslo has comprendido que la muerte es un ramo de rosas de plástico atado a un farol y te has preguntado qué palabra no es una onomatopeya indescifrable una persecución en la sombra un verano y otro al fondo de la vida al fondo del jardín al fondo del sonido y las gatas siguen pariendo sin parar y paren onomatopeyas que al fondo del jardín resuenan como las tablas de la ley muchas gracias Guadalupe Grande gracias a vosotros poeta lírica épica y social como dijo Rosa García Rayego Guadalupe Grande es hija de los poetas Francisca Aguirre y Félix Grande y quiero remarcarlo y nieta del pintor Lorenzo Aguirre ella misma dijo que la casa de sus padres siempre fue una casa abierta abierta a la literatura el compromiso la libertad la vida y ella lo atravesó con su mirada y su agradecimiento y nos lo presenta en sus libros rescata un verso también del libro La llave de niebla se vive lo que se recuerda y lo que se ve y ella misma acude a Dostoyeski para decir que amar la vida más que su sentido muchas gracias Guadalupe por acceder a esta entrevista a este trabajo que fue una idea de Ana Zamorano profesora de la Facultad de Filología de la UNED con la colaboración inestimable de Rosa García Rayego profesora en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense y que queda ya como documento en el archivo que tenemos de este programa Poetas en la Radio dos puntos muchas gracias muchas gracias a vosotros y gracias no solo por esta lectura y por este espacio en el que yo he participado sino por todo el esfuerzo muchas gracias Guadalupe y gracias por una lectura maravillosa gracias 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 Gracias.